En ese sentido, señor Presidente, ¿cuáles son las políticas entonces que va a profundizar para poder mantener el ritmo del gasto social y a lo mejor poderlo incrementar para disminuir esa pobreza que usted menciona y la desigualdad? Señor Presidente. Bueno, primero Carlos Rabascal, Carlos Ochoa, allá en el set de TC Televisión. Un inmenso abrazo y a través de ustedes a todo el país. Esta cadena Ecuador elige, la conforman, me parece, TC, Gamavisión, CN Plus y Ecuador TV y Telesur para toda nuestra América. Así que no solo a Ecuador, sino a toda la patria grande un inmenso abrazo. Aquí están conmigo en el Salón Protocolario de Carondelet, Ámbar de Pérez, María Fernanda Sosnavas, William de Telesur, William de Parra. Esto es una victoria no solo para Ecuador, es para toda América Latina. Se sigue consolidando la democracia, se siguen consolidando los procesos revolucionarios. En mis primeras palabras, como no puede ser de otra manera, de gratitud, recibimos esta victoria con suma humildad, con inmensa responsabilidad, Carlos, no tenga la menor duda. Sabemos la responsabilidad que el pueblo ecuatoriano está depositando sobre nuestros hombros y jamás le vamos a fallar, pero también la asumimos con mucha firmeza. Porque si no cambiamos ahora, al Ecuador no lo cambiamos nunca. Está cambiando, pero lo dijimos en campaña, todavía todo puede ser revertido. Fíjense en los intentos de los grupos de poder de volverlos al pasado. Y si usted hace una lectura detenida de los resultados, que todavía son temporales, faltan los definitivos, pero es una tendencia que no va a cambiar en gran medida, hay una derecha ideológica que queda en segundo lugar, muy por detrás de la Revolución Ciudadana, pero al menos una derecha ideológica. Pero todos esos partidos oportunistas, clientelares, demagogos, con altas dosis de corrupción, familiares, qué derrota que han tenido. Eso demuestra una madurez impresionante del pueblo ecuatoriano. Hasta con tristeza veo también el gran fracaso electoral de Alberto Acosta. Él es una persona valiosa, pero de quienes se rodeó. Y fíjese que ellos hablaban por todos y han representado a muy pocos, pero se imagina cómo ellos querían imponer su agenda, obstruir la revolución, etc. Creo que el mensaje del pueblo ecuatoriano ha sido extremadamente claro. Yo insisto, mis primeras palabras de gratitud, gratitud a Dios, a nuestras familias que soportan las ausencias, el poco tiempo que le damos llegar estenuados, medio dormidos, todo este sacrificio inmenso, que nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero implica sacrificio, sobre todo para las familias de los presidentes, vicepresidentes, ministros, etc. Agradecer a Lenín Moreno, pues yo he tenido mucha suerte, y haber tenido como vicepresidente a un ser humano la dimensión de Lenín Moreno, ha sido un privilegio. Gracias a él, pues yo me pude dedicar de lleno, 30 días a la campaña, agradecer a todo el equipo de ministros. Las palabras sobraban cuando íbamos por los diferentes rincones de la patria. Porque donde estuviéramos, se había la obra de la revolución, las carreteras, las escuelas del milenio, los UPC, los hospitales, etc. Agradecer a Alianza País, los resultados extraordinarios, los muchos que hemos avanzado con respecto a abril de 2009, se explica sobre todo porque Alianza País está consolidada, y han hecho un gran trabajo en territorio. Agradecer a los compañeros alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, que en su inmensa mayoría han sabido reconocer el trabajo honesto, desinteresado, con recta intención, de parte de la Revolución Ciudadana, y nos han dado su apoyo irrestricto. Y por supuesto agradecer a todas las ecuatorianas y ecuatorianas, los que votaron por nosotros, gracias por su confianza, en los que no votaron. Los caminos, los hospitales, las escuelas, son para todas y para todos. Y respondiendo a su pregunta, Nosotros hemos presentado en esta campaña, somos gente muy seria, no estamos aquí por gloria propia, hoy día es el primer domingo de cuaresma, nos enseña eso, tiempo de penitencia y oración. Entonces, la gloria vana, es por servir a nuestro pueblo, pero no nos engañemos, no se puede cambiar estructuras tan injustas, con obras de caridad, con bingos, con loterías, no. Se la tiene que cambiar desde el poder político, como lo estamos haciendo, con oportunidades, educación para todos, salud, mejores salarios reales, universidad gratuita, becas en función del mérito, no en función del dinero. Por eso es que estamos aquí. No buscamos nada para nosotros, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libres. Y les puedo decir, con mucho orgullo, con sano orgullo, que presentamos al país el mejor programa de gobierno en la historia. Ahí están las respuestas a su pregunta. 10 E, 35 propuestas. Por supuesto, falta mucho por andar y estos cuatro años, les aseguro, lo mejor está por venir. Porque con la experiencia que tenemos, con la institucionalidad que ya se ha creado, antes no había quien haga las cosas, ahora obviamente no hemos resuelto todos los problemas, pero ya hay una institución, una organización para responder a ese sector, responder a esos problemas. Con ello vamos a ir mucho más rápido, sobre todo en el sector social, ya tenemos todo planificado, cuesta miles de millones de dólares, las restricciones presupuestarias, pero caminaremos mucho más rápido para la construcción de esos centros de salud, de esos hospitales, de esas unidades del milenio, de esos centros de desarrollo infantil en cada rincón de la patria. Yo les puedo decir al pueblo ecuatoriano, primero, muchísimas gracias, segundo, jamás les vamos a fallar, y tercero, lo mejor está por venir. Muchísimas gracias, presidente, quiero saludarlo, también quiero saludar a mis compañeros Ámbar de Pérez y William Parra de Telesur, y quiero empezar felicitándolo por esta victoria que se está dando y también a datos, 56,80% de acuerdo al 19% del escrutinio que se realizaba por el Consejo Electoral, pese a que la oposición dijo que va a haber un gran porcentaje de indecisos y de que ahí vendría la sorpresa, señor presidente. ¿Cuál sería su mayor principal reto en esta nueva administración, su tercer mandato, su segunda reelección después de la aprobación de la Constitución del 2008? Mire, debemos ser un poco más serios a nivel de política ecuatoriana. Ellos sabían que no iba a haber segunda vuelta. Nosotros tenemos las encuestas, se las puedo mostrar, son casi exactas los resultados reales y ellos también las tenían, pero creen que con ese triunfalismo van a captar un votito, dos votitos y se pierde mucho más lo que se gana porque se está mintiendo, era imposible que siete candidatos de oposición estén en la segunda vuelta, era imposible, al menos había cinco que mentían porque suponiendo que yo no hubiera entrado a la segunda vuelta solo dos podían entrar a la oposición, había al menos cinco mentirosos, en verdad los siete estaban mintiendo. Entonces, hay que ser un poco más serios en esas cosas y si hubiéramos ganado con poco, estaban preparando un escenario como el de Venezuela, que si ganaba con muy poco Chávez, dos, tres por ciento, jamás hubieran reconocido el triunfo de la revolución y la derrota de ellos. Gracias a Dios, la diferencia es más de 30 puntos, pero ya basta, es mucho más, insisto, lo que se pierde que lo que se gana con esas mentiras y con ese supuesto triunfalismo que atrae más votos, no atrae nada. Y lo que se hace es perder credibilidad y incluso destruir la confianza del pueblo ecuatoriano porque se le está mintiendo. Entonces, yo les puedo mostrar las encuestas, ¿no? Los resultados hablaban claramente, nosotros trabajábamos como que si no tuviéramos ningún voto, pero jamás, jamás hubo la más mínima probabilidad de una segunda vuelta pese a lo que decían ciertos candidatos opositores. El gran reto, consolidar esta revolución y esa consolidación se traduce más allá de la obra pública en el cambio en la relación de poderes. Esa es la verdad de la revolución que aquí manda el pueblo ecuatoriano. Ya manda. Aquí ya no manda la bancocracia, ya no manda la partidocracia, ya no manda los medios de comunicación, ya no manda el Fondo Monetario, la burocracia internacional, ya no manda los países hegemónicos, manda el pueblo ecuatoriano. Podemos equivocarnos mucho, pero con eso ya tenemos la ruta hacia el desarrollo. Que aquí sea un Estado popular, no un Estado burgués aparente, es un Estado popular en el que mande el pueblo ecuatoriano. Después de esa cambio en la relación de poder, la dirección ya tomada, ahí viene la parte técnica y en la parte técnica cada día lo hace mejor. Pero hay que consolidar ese cambio definitivo en las relaciones de poder. Pequeños grupos que siempre nos sometieron, siempre nos pisotearon. Por eso, ¿ustedes qué creen? Que el salvataje bancario es casualidad. ¿Por qué creen que se quejan de los subsidios y no del mayor subsidio de la historia del salvataje bancario? Porque ¿quién dominaba? Pues en esa época. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, todo era para el capital porque dominaban los bancos, dominaban los acreedores del país. Ahora, ¿por qué se quedan tantos? Porque ya no dominan ellos. Pero todavía el cambio no es irreversible. Tenemos que seguir construyendo institucionalidad, preparando nuevas generaciones, concientizando, para que este cambio en la relación de poder, el núcleo de la revolución ciudadana, se haga irreversible. Jamás nos vuelvan a robar la patria. Que la patria por siempre y para siempre sea de todas y de todos. Presidente, también felicitándole por este triunfo. Me gustaría conocer, usted ya lo ha señalado, estos cuatro años que se vienen y en base a eso también se eleccionó aquí en la compañería en la papeleta como vicepresidente. Son para los sectores estratégicos, para el desarrollo de los sectores estratégicos. Hay proyectos que ya están en camino, otros que obviamente tendrán que iniciar. Refinería del Pacífico. ¿Qué pasa, presidente? Es uno de los más grandes proyectos que se han planteado cómo va el tema de la inversión y cómo avanza. Mire, no acostumbra ser leña del árbol caído, uno de ser humilde en la victoria, humilde en la derrota, humilde en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero ahí están las cifras. Ustedes ven quienes se oponían a eso, no al petróleo, no a la minería, hablaban en nombre de todo. Están sacando el 2%. Claro. Y ahora verá que seguirán bloqueando las decisiones de la mayoría por el derecho a la resistencia. Es decir, si ganaban, había que aplicar lo que decían porque ganaron. Ahora que perdieron, hay que aplicar lo que ellos dicen por el derecho a la resistencia. La cuestión de imponer su voluntad es decir, una mínima parte de la población. Basta. Eso lo debemos rechazar todas y todos. No podemos, por un pequeño grupo con intereses muy particulares, probablemente por alguien con recta intención. Yo creo que Alberto Acosta no es alguien malintencionado. Otros sí, que viven del conflicto. Esa es su forma de vida. Así han lucrado, así se han mantenido en el poder, en cargos, etc. No podemos, en base a esa gente, detener el avance del país. El pronunciamiento del pueblo ecuatoriano ha sido extremadamente claro. Y sobre la refinería del Pacífico, hay grandes noticias. Ayer, eso fue invisibilizado por los medios. Ayer nos visitó el Emir de Catar. Ustedes saben que es el país con ingreso per cápita más alto del mundo. Están invirtiendo en todo el planeta. Vinieron por primera vez en historia a visitar el Ecuador, que va encantado. El Emir va a venir de turismo con su familia. Y hay grandes posibilidades que nos financien una importante parte de ese proyecto estratégico que es la refinería del Pacífico. Así como muchos otros proyectos. Estamos diversificando la fuente de financiamiento, eso es bueno. Y algunos lo plantean como malo. Ya no dependemos solo del Fondo Monetario, Banco Mundial de Estados Unidos. ¡Qué horror! Ahora pedimos plata prestada a China, a Rusia, a Catar. ¡Uy! No puede ser. Eso no es malo, eso es bueno. La oposición solo habla de la inversión de Estados Unidos, presidente. Bueno, es que hasta en eso tienen alma de vasallo, ¿no? Porque eso era un problema, no una solución. Antes teníamos 60% de nuestro comercio exterior concentrado en un solo mercado de Estados Unidos. Eso no es bueno. Es lo que... el adagio popular, no hay que meter todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Entonces, ahora es cerca del 35% o menos. Los tres sacaron un periodo de caso, se ha reducido el porcentaje de nuestro mercado, de nuestras exportaciones básicamente hacia los Estados Unidos. No se ha reducido, en valor absoluto ha crecido, pero se ha diversificado. O sea, ese 35% es más que el 60% de antes. Pero ahora hay muchos más mercados. Eso no es malo, es bueno. Y hay gente que quiere seguir dependiendo de un solo país y repiten y repiten eso de una y otra vez. Creo que los resultados demuestran que el pueblo ecuatoriano felizmente ya no se deja engañar por esa clase de medios, por esa clase de falsos dirigentes, por esa clase de mentiras. En consecuencia, mientras más fuentes de financiamiento, mientras más fuentes de inversiones extranjeras tengamos mejor, y esto que haya estado el día de ayer con una importante delegación en Emir de Catar es una gran noticia para el Ecuador. Que entre paréntesis nosotros en la cadena Ecuador elige si lo pasamos, presidente, le quería comentar. Sí, pero revisa algunos periódicos, ¿y dónde está? Presidente, yo voy a hacer noticias en primera página. Presidente, todo gran triunfo trae una gran contradicción también. Para muchos, una victoria tan aplastante se convierte en un momento de debilidad. ¿Por qué lo digo? Porque la derecha se da cuenta que efectivamente no puede a través del camino electoral, que el Ecuador ha cambiado y que efectivamente la revolución se está consolidando. ¿Cómo enfrentar posibles inventos de la derecha, por ejemplo, que repitan el 30S? ¿Cree usted que efectivamente se puedan volver a dar esos momentos teniendo en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos invirtió 87 millones de dólares para financiar a la oposición y perdió? Bueno, eso de los 87 millones es una versión que no ha sido verificada, ¿no? No se puede excluir nada, pero sí vemos más difícil un golpe de Estado como el del 30S. No así, pues la campaña tratando de destruir nuestra honra, nuestra familia. Lo último dijo una campaña tan sucia que es todo un trabajo de inteligencia, o sea, no es algo de un aficionado, son trabajos de inteligencia. Ahí hay traidores a la patria que durante años dirigieron la inteligencia de fuerzas armadas, de la fuerza terrestre, que se reúnen con presidentes que atacaron al país. Entonces, hay un trabajo de inteligencia nacional e internacional para tratar de destruirnos moralmente, nuestra estabilidad emocional, nuestras familias, no lo van a lograr, pero eso tiene que ser rechazado por todo un pueblo. Ya basta, ya basta haber llegado a tal nivel de iniquidad. Eso le hace más indigna la derrota. Uno puede perder, lo perder dignamente, pero vea todo lo que publicaron, las porquerías que publicaron los últimos días, para que si no ganaban, aunque sea destrozarnos moralmente, destrozarnos nuestras familias, etc. El pueblo ecuatoriano gracias a Dios rechazó unánimemente esas intentonas. De ahí hay mucho, o sea, todo trabajo de inteligencia, pero inteligencia, inteligencia financiada, preparada, para trastocar totalmente la imagen del presidente, de su familia, nuestra honra, etc. Ojalá unánimemente, siempre, rechacemos esas tácticas tan bajas. ¿Pero usted cree que se acaba pronto entonces esa posibilidad? No vamos a creer, somos demasiado peligro para los grupos de poder que están más desesperados que nunca, nacionales e internacionales, ya nos consideran un peligro a nivel regional. Entonces, recuerdo, yo creo que el presidente Obama es una buena persona, pero hay grupos de derecha estadounidenses que todavía tienen un primitivismo bueno o malo, blanco o negro, entonces si uno no es incondicionado a Estados Unidos hay que derrocarlo o cualquier cosa, eso va a continuar y vamos a estar preparados. Tenemos una pregunta desde Estudios con Carlos Ochoa, señor presidente. Allí está el presidente de la República ofreciendo declaraciones a varios medios de comunicación incluido Telesur y dando cuenta de este triunfo y de las perspectivas que su gobierno ya empieza a plantearse en la continuación de este proyecto de Revolución Ciudadana. ¿Qué es el resultado o cuál es el resultado electoral que proyecta a esta hora el Consejo Nacional Electoral? Vamos con Fran y Lara, ella nos tiene información actual. Así es, Rodolfo, aquí en el centro de exposiciones Quito ya se tiene ya alrededor del casi el 30% de las actas escrutadas. Se cumple como indicó la autoridad electoral tener a las siete y media de la noche ya la proyección del conteo rápido que a la vez es también ya los resultados oficiales de los escrutinios de la jornada electoral. Hasta el momento se ha escrutado el 28.84% que corresponden a 11.451 juntas receptoras del voto que ratifican a Rafael Correa en primer lugar como el presidente de la república con el 56.66% En segundo lugar se ubica Guillermo Lazo con el 24.18% Una sorpresa de que el total de nulos y blancos se ubica en un 23.82% y estaría en el tercer lugar de la votación En cuarto lugar estaría Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica con el 5.84% de los votos válidos En quinto lugar Mauricio Rodas una sorpresa del candidato del movimiento Suma que dentro de los Exipol se lo ubicaba en los últimos lugares él aparece en esta votación con el 4.39% por encima de Álvaro Novoa del PRIAN que obtiene el 3.60% de los votos válidos En sexto lugar continuaría Alberto Acosta con el 2.87% Norman Ray de ruptura de los 25% con 1.40% y en último lugar el pastor Nelson Zavala candidato por el partido roldocista ecuatoriano en último lugar con el 1.17% aquí en el centro de exposición Esquito donde está ubicado también el centro de mando del Consejo Nacional Electoral las actas de escrutinio que se van escaneando y que llegan hasta aquí se van viendo en tiempo real vemos ya aumentó del 28% de actas escrutadas que hablábamos al 29.47% ya se estabilizaría entonces ya la muestra y quedaría simplemente proyectar hasta las 10 10 y media de la noche que se espera ya obtener el 80 o 90% ya de las actas escrutadas todo esto ya con resultados oficiales con cero margen de errores con esto se cumpliría lo que decían los consejeros de la los consejeros electorales de tener a las 7 y media de la noche ya el 30% de las actas escrutadas y a las 10 10 y media de la noche ya casi el 90% quedaría como un proceso exitoso el del conteo rápido instalado con equipos de la Junta Electoral de República Dominicana como vemos ya va el 29.75% de las actas escrutadas ya resta apenas un 0.25% para tener ya la muestra total del 30% ya serían 11.851 juntas receptoras del voto computadas y que ratificarían al presidente de la República en su cargo con el 56.62% que quedaría decir 1.400.000 votos que tiene hasta el momento con esto se cumple el proceso que decía el Consejo Electoral de tener 7.30 de la noche ya los resultados del 30% y restaría simplemente esperar el resto de los resultados hasta las 10 de la noche con esta información regresamos a esto muchas gracias Fanny Fanny Lar en vivo y en directo desde el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral en el centro de exposición en Quito ahora vamos con Fabricio Ceballos él está en participación ciudadana pues esta mañana cuando entrevistamos Ruth Hidalgo ella nos dijo que aproximadamente a esta hora estarían listos los primeros resultados y entonces vamos a ver pues si en este momento me encuentro con Ruth Hidalgo y es directora de la organización participación ciudadana organización que precisamente también lleva a cabo hoy por séptima vez un proceso de conteo rápido en estas elecciones que se llevan a cabo que se llevaron a cabo este domingo 17 de febrero el organismo ofrece presentar los resultados una vez se estabilice la muestra que están o que han recogido a lo largo de este día domingo como está Ruth muy buenas noches cuéntenme cómo marcha este proceso de procesamiento de datos según lo previsto nuestros voluntarios han estado ubicados en las juntas receptoras del voto en los recintos electorales a partir de las cuatro y media de la tarde en el momento en el cual se identificaron como observadores ante la fuerza pública y sobre todo ante los jefes de recinto a partir de entonces pues ellos